J.R.A.O.A. Sarmiento Vamos a romper esta mierda contra el mafia Si nada es preámbulo Dale Siempre que despierto le doy gracias a Dios por tenerme donde estoy Nunca me he quejado de lo que tengo Ni cuando no tenía nada Yo soy agradecido porque yo sé que la vida cuesta Nunca me falló, siempre me fue fiel De nombre del padre, del hijo amén Soy el mejor en lo que pienso Estoy abajo, no te miento, no sé qué vaya a pasar mañana Pero estaré arriba, te lo confieso Nunca cambiaré mi forma de ser Así tiene que ser No pertenezco a la familia real Pero real soy como dice Anuel I'm the best, I'm the best Lo tenías que saber, sin ser de España soy un rey Yo no camino, yo solo corro como Farruko Y no hago coro, yo solo me escondo y coro Nací pa' ser el alfa no el jefe Yo hago mover cualquier eje Hasta yo mismo me sorprendo a veces Como Jesús multiplico los peces Si no me cree, vengan a las siete de los doce Tú eres el juda que me traiciono Por lo tanto no confío en nadie Hasta el momento mantengo mi cordura Ya ni los escucho porque no están a mi altura Futuras personas seguirán mi cultura Siempre de pie mantengo mi postura Siempre lo pienso, nunca disparo Yo te perdono de tu descaro Muchos me fallaron por amor a los morados Ahora pienso en mi futuro Yo no busco ni culos ni uros Yo quiero ser el más sonado de este mundo Con puro rap bruto Sin sustituto, un absoluto Sin estudio es una locura Pero la mejor por De sobresalir en esta moda Es la onda Ya no se busca talento Se busca la mejor ropa Aquí no hay cucha Aquí no hay prada Quiero ser mío Te lo confieso Pa' ayudar al que lo necesitara Amén Yo nunca paro Yo siempre disparo Aunque se escucha Que soy un descaro Pero yo no me cago Porque sé que estaré Allá arriba representando y gritando I'm the best I'm the best Lo tenías que saber Sin ser de España Soy un rey Yo no camino Yo solo corro Como parruco Y no hago coro Yo solo me escondo y coro Nací pa' ser el alfa No el jefe Yo hago mover cualquier eje Hasta yo mismo me sorprendo a veces Como lo hago No lo hace nadie Me tiran bala Tengo blindaje Quiero ser una leyenda del bajo mundo Pero ocupo la llave Si no lo hago No lo hace nadie Todos abandonaron ya la guerra Quiero representar a varios Caceríes Hasta países Si es necesario La música hago pa' expresarme Mi respeto para los soldados Los cuales se quedaron Y nunca nos abandonaron Hey Sarmiento La nueva vuelta Porque pronto Va a Representar A un país A una nación Hey Chau 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 Chau